identificar la necesidad de tu contraparte es la mejor forma de negociar problema es una parte clave en toda negociación es clave que siempre estés buscando cuál es tu necesidad pero más importante cuál es la necesidad de la contraparte es la etapa número uno para qué para identificar si la necesidad de la contraparte es algo que yo puedo satisfacer entonces si tengo una gran oportunidad de lograr un buen acuerdo déjame te cuente una historia de estas dos hermanas qué es lo que pasa acá estas dos hermanas estaban enojadas porque porque la más chica vio una naranja y la más grande dice no no te come esa naranja esa naranja es mía sí como que es mía yo la vi primera no es mía y la madre escucha este problema dice que está pasando acá es cierto que porque se pelean por la naranja que hace la madre la divide a la mitad la mitad para vos la mitad para esta otra esa es la mejor forma de solucionar un conflicto la mejor forma de que trabajemos y y avancemos en los conflictos absolutamente no porque porque una de las hermanas quería la naranja para hacer un jugo de naranja la otra quería la naranja para hacer una torta de naranja entonces al dividir la mitad una hizo jugo con la mitad de naranja y tiró la cáscara la otra y agarró la cáscara y tiró la pulpa y tiró el jugo tiró todo porque porque ella quería la cáscara entonces tenemos que ver tenemos que identificar la necesidad de la contraparte primero identifiquemos la necesidad y veamos cuál es el problema de ellos porque mucha gente no lo hace y está dejando dinero en la mesa cómo resolver los problemas qué preguntas haces cómo trabajas que vas de boca a lo que a vos te interesa lo que vos querés y lo pedís y no lo obtenes que se divida o tratas de realmente comprender al otro realmente buscar que lo que podés hacer cómo pueden hacer qué sinergia podés hacer con la contraparte si la madre hubiese hecho la pregunta correcta para qué quieres bola naranja a ver y vos para que la quiere si hubiese hecho la pregunta correcta hubiese obtenido la respuesta correcta y ahí el problema se acababa o no pero claro no hizo la pregunta correcta y uno de los grandes puntos es que tenemos que hacer la pregunta tenemos que fijarnos tenemos que trabajar cuál es esa pregunta en mi libro en nunca temas negociar que puede obtener en amazon hay más de 100 preguntas porque es un arte este tema es un arte de buscar y te doy indicaciones de que por ahí el por qué no es tan bueno usar porque el por qué pone la contraparte en una situación defensiva entonces el para qué cómo vos pensás cómo lo harías cómo lo tendría que hacer yo dame tu opinión hay otras partes que podemos trabajar inteligentemente la persona que conoce el problema del otro lo puede manipular lo puede usar entonces tenemos que tener cuidado porque yo no quiero que yo quiero que sepa mi problema pero no quiero que lo sepa en detalle hasta no conocer un poco del problema de él no sé acá acá viene este este dilema en la negociación que no tenemos que trabajar con la par con la contraparte para que de alguna u otra forma entienda que lo que estamos haciendo es es entender más que la necesidad que entendí es que lo que quiere pero por qué quiere es el problema y ese problema lo que yo como buen negociador voy a definir y voy a investigar cuál es el dolor que él tiene estamos comprendiendo tenemos que entender esta parte es fundamental en toda negociación pues tenemos que darnos el tiempo mucha gente se apura acá y va directamente a la propuesta va directamente a pedir y avanzamos muy rápido acá pero tenemos que realmente comprender tenemos que ver tenemos que saber lo que quiere y yo con una muy buena preparación como siempre les digo bajen esta hoja tienen link acá bajen acá y todos los martes tenemos un masterclass todos los masterclass de los martes no se olviden de participar son buenísimos estamos en esto que eso lo que yo quiero lograr quiero lograr que ellos no cierto comprendan y hablen de su problema el que entiende el problema del otro es la persona que mayor ventaja tiene albert estén dice si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida mi vida dependía de ello pasaría 50 y 5 minutos definiendo el problema y luego cinco minutos resolviéndolo entonces me pregunta por qué nos apuramos tanto en esta parte porque queremos ir a pedir porque queremos ir a ver cuál es el acuerdo que podemos lograr tenemos que tenemos que entender tenemos que ver tenemos que extraer todo lo que podamos de mi contraparte eso me va a ayudar a generar mejores acuerdos el objetivo está en generar mejores acuerdos y yo estratégicamente voy a utilizar cada uno de esas de esos conceptos esas cosas que me comparte la contraparte para yo poder entender mejor quién es el problema el problema es el villano no mi contraparte acuérdense de eso porque mucha gente por ahí se da se empiezan con que el problema quién es el problema es no el otro el problema la contraparte y no es así la contraparte no es el problema no te olvides la contraparte es el héroe de la película la persona más importante pues si yo soluciono el problema del héroe el héroe va a solucionar mi problema el villano es un problema que se puede arrancar de raíz es algo que yo lo pueda arrancar no es la contraparte es algo que yo tengo que poner a la contraparte él y yo estamos estar en contra del villano tiene que tienes algo sobre lo que se pueda hablar durante la nación yo puedo hablar pues yo no puedo hablar che y vos tenés este problema y vos tenés h y vos estás haciendo tal cosa y bueno no principio de hablar del problema cierto y los dos juntos hablamos hacia eso nos ponemos en desacuerdo entonces ahí es donde no debemos trabajar debemos encarar acuérdate hay que arrancarlo de raíz que podamos que podamos hablar cierto que debe debe ser sólo una no cierto y irreconcible sobre el que debe focalizarse de ver sólo uno no en qué sentido a qué me refiero con esto yo quiero tiene ser uno porque por ahí hay gente que pone muchos problemas muchos problemas y siempre hay uno que es el central el más fuerte entonces centrate en ese cuando hay demasiados no lo podemos focalizar y ahí de esto complica la negociación y obviamente el problema debe ser real la persona siempre te va a escuchar mejor cuando él se dé cuenta que vos lo has escuchado y eso es eso es por eso es que trabajamos tanto con empatía por eso que la empatía es mágica en todo esto que nos permite a nosotros entender el problema del héroe y hacer que el héroe el héroe sepa que yo estoy entendiendo y cómo cómo hago para entender el problema del héroe justamente desarrollando muy buenas pero muy buenas preguntas teniendo el coraje de preguntar lo que hace falta y pensar en él escucharlo primero cada pregunta tengo que escuchar tengo que ver te invito ya mismo a que veamos la propuesta cómo obtener esa propuesta cómo trabajar y cuáles son esos cuatro puntos no hay cuatro puntos claves en toda propuesta que quiero que vos lo sepas no son en realidad son tres cierto es el marco la empatía de la autoridad pero yo te voy a dar un cuarto sorpresa para que vos interpretes y seas el mejor negociador vamos ya mismo a ver el próximo vídeo sobre la propuesta